Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y hoy nuevamente al igual que en el anterior video vamos a jugar al Fall Guys Yo les podría decir que lo vamos a jugar porque recibieron muy bien el anterior video y eso, pero la verdad es que el video todavía no se subió cuando lo estoy grabando Así que sería mentira decir eso básicamente, porque si ni se subió no sé cómo le va a ir Pero bueno, tampoco voy a hablar tanto y sin nada más que decir vamos a jugar en solitario como la última vez Supongo que dos partidas o una y nada, espero que les guste, vamos a esperar el emparejamiento y eso Ya saben que el juego está medio muerto y es una mentira, o sea si está un poco muerto como dije en el anterior video y por eso está Ahí está, igual le hizo el toque, no tardó mucho Bien, portazo, este está bueno, es divertido, más allá de que a veces es un poco complicado A veces es complicado, tenés que saber el momento justo en el que hay que saltar y eso Para mí al menos a veces se vuelve algo difícil, pero habrá gente que se le da bien, ¿no? A ver, vamos Pasé de pedo ahí, eh Bien Perfecto Perfecto Dale, ya nos falta mucho Bien Perfecto Vamos, que tajo Ya está Vamos, que tajo Bien Pasamos Sin problemas Hoy toca la otra Bien Últimos 28 A ver No, hasta no tengo ni idea cuál es Es de los nuevitos No, la verdad que no sé ni cuál es, ni me acuerdo Pero vamos a ver Prideful Pass O sea, el camino del orgullo Yo que sé Bueno, vamos a esperar Vamos, que tajo Vamos a ver Perdón, me está acomodando un cable Ahí, ahí yo No, si les digo la verdad nunca lo jugué este Que yo sepa Y es porque A ver, lo que está metido es un tiempo Pero yo no lo juego muy seguido Así que Ya no lo juego muy seguido A ver Bueno, pues ahora creo que no voy tan mal No sé A lo mejor estoy recontra atrás Pero Sí tengo varios adelante mío La verdad No, a ver esto Vamos, vamos Bien Ay, que mala leche No, encima Me mando retras Tengo que pasarme todo esto No me veo con mucha chance Si les digo la verdad Ya estoy bastante atrás Bien Bien Y ahora Bien Perfecto Bien Y ahora Vamos por acá No, no me veo con chance Estoy recontra atrás A ver Acá Y acá Y acá Ahí está Ahí está Ojo que sí llego Vamos Vamos Que da juego Y entero re cómodo Encima Todavía faltan bastantes Para ser la primera vez que lo juego Este nivel Lo hice re bien Bueno A esperar 5 4 3 2 1 Listo Bueno Quedan 11 personas Ya Estoy En la final O En la semifinal Mínimo A ver ¿Se da la final? ¿Ya? No, no es la final Todavía Ah, este es el del foco Este solo una vez Lo hubiera jugado Una o dos veces Como mucho Pero no era muy difícil No garantizo que haya pasado Obvio Pero Vamos a ver Tengo que caerme ahí en el foco Ese naranja Hasta que llega 100% Bueno Me falta bastante Recién estoy en 29% Como se me está escapando El foco ese No Se me está relajando No, no llego La puta madre No, no Me voy a caer afuera Me voy a caer afuera Porque no llego Ahí va, ahí va, ahí va Bien, ahí estoy sumando Ahí se me fue Ahí, ahí, ahí No estoy tan lejos Bien Yo, 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 yo Vamos, que tal juego Bien Ahí está Entre último Se ve Va Ahí está No sé si entre último o no Pero como Justo clasifique Y apareció la pantalla Supongo que sí No, le estaba prestando atención Al contador Ya está en la final Nada, pero ex anillo Créanme, soy malísimo Es casi imposible Que sea la campeón No domino Ni un poco este juego Empiezo a pisar random Como en el último Que también llegué a la final Y vieron que Ya le dije Soy pecho frío Voy a perder Eso es lo peor Voy a perder Y voy a hacer otro video Perdiendo una final de nuevo Bueno, a ver Hay que intentarlo Pero yo Estas finales Para perderlas Yo Hay pocas finales Que yo te puedo decir Que domino Igual no domino Ni una La verdad Tengo cinco victorias No soy ni un pro La verdad Pero Bueno Si te lo entendido La mayoría De la persona No tienen una Así que Tampoco es que Sea tan malo Pero La verdad Que sí Vamos a Uy Bien No sé qué hacer O sea Hago cosas random No tengo ni idea Nada Estoy haciendo cualquier cosa Literalmente Solo voy a esperar Que se vaya cayendo La gente Voy Me siente En los últimos Tres No 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 Casi me caía No Chao Si Les dije Que iba a perder No tenía chances Sobrevive Están de igual Pero Las finales Para mí Están hechas Para perderlas Bueno Buena campaña Igual Subí el nivel Buenísimo Siguiente partida Una más Una más Una más Para el video Vamos a esperar A que corre Esperamos El emparejamiento Eso Bueno Ya no Debe faltar Mucho Para que Ahí está Y me está Encontrando La gente Se acuerdan Antes La partida Serán De 60 Personas Después Los jatón A 40 Pero En su Tiempo 60 Y tal Supongo Que se Colapsaban Tanto Las partidas Que Ha cambiado Feten Si Silvático Divertido La verdad Está Bueno Esto A lo mejor Me queda Fuera Pero Quién sabe A ver Si se vuelve Un poco Jodida La parte De los Toros Y eso Pero Más allá De eso El resto Debería Ser Pasable Diría yo Vamos a ver Bueno Voy a pasar Esto Acá Yo siempre Paso Por la parte De abajo No Que Que Está Pasando Ahí Está Listo Voy a Intentar Pasar Por Arriba No Le Tantizo Que Lo De Tampoco Espero Que Se Deshinche El Sapo Este Perfecto Y Ahora Directamente Caigo Acá Donde Están Los Toros Porque Ya Pasar Por Esa Parte Ribera Bastante Jodido Y Los Toros Los Evadí Sin Ningún Problema Perfecto Ahora Miren Yo salto Ahora Cuando está El Sapo Hinchado Y Debería Clasificar Sin Problema Vamos Carajo Perfecto Ahora Vamos a Esperar Que pase La Gente Y Eso Faltan Bastantes Cupos Todavía Es Es Que La Gente No Se Da Cuenta Que O sea Si Hacer El Salto Ese O sea Si Saltas El Trampolín Del Medio Es Más Fácil Solo Tener Que Salter Cuando Está El Sapo Hinchado Y Entonces Cuando Lleves El Sapo Ya Se Va A ver Desinchado No Se Si Me Entienden Bueno Ahora Vamos A Sigue Pesteando A La Gente Un Ratito Pobre A ver Si Se No Va La Victoria Me Gusta Tener Alguna Victoria En Un Vídeo Porque No Vídeo 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 5 Pero Ninguna Está En Un Vídeo A ver Si Se Me Da Volia De Fans Este Re Contra Jodido Este Me Cuesta Bastante La Verdad Lo Intentar Pero No Les Aseguró Nada Al Me Me Da Bien Pero Yo Cosa Nada Es que Es jodido De post Para Mí Este Para Algunos Se Da Una Boludez Vamos Carajo A ver Bien Ahora Voy Por Acá Este Requiere Bastante Concentración Digamos Uno Tiene Que Concentrarse Uy Casi Me Caía Me Asusté Hay Una Parte En La Que Ya Empiezan Aparecer Unos Ventiladores Y Eso Que A veces Te Pueden Servir Como Ay No Está Esta Cosa Ahí Ese Palo Casi Me Caía Bien Perfecto Lo evadí Sin problemas Además Estoy segundo Solo voy a tratar Ese tipo Nomás Y ahora Primero Da igual Pasar primero No Lo que importa Es pasar Como siempre Yo A ver Esto no es Una carrera Después De todo Uno puede Pasar último Y después Terminar saliendo Campeón Ay La puta No Me va a perjudicar Bastante No me he caído Ahí Estos palos Son Rompepelotas No Están Hechos Para Molestar A ver Ahí está Ahí está Listo Listo Menos mal Vamos Que da Entre los 19 Mejores Salvo que se termine Por tiempo Y pasen menos Pero Vamos a esperar Queda un cupo más Que creo que va a ser El tipo que estoy Expectando Ya está Se cayó la mierda Se va a quedar Afuera Pobre Estuvo cerca ¿Eh? Como se le acabó Bueno Clasificamos Entre los 19 Superbola Atlantia No No me acuerdo Este Es que este No No lo jugué Nunca Es de los Nuevitos También No La verdad Que no me acuerdo Este Bueno A ver Que tal me va No les garantizo Ni en pedo Que vaya a pasar Porque No tengo idea Que hacer Pero Bueno Supongo que será No caerse al agua A ver Ah Estos tentáculos Te tiraran al agua Y tenés que evitar Caerte No No tengo idea Que hacer Pero Supongo que hay que Mantenerse Sin caerse al agua ¿No? No sé Tipo equilibrio Gracias Ah Claro Si me quedo acá Yendo de un lado Al otro Debería No haber problema Ya está Es que queda eliminado Uno más Y ya paso Solo se tiene que caer Uno más Ojalá no sea yo ¿No? Carajo Es la primera vez Que lo jugué Si les digo La verdad Pero Fue bastante sencillo Bueno Ahora deberían quedar 12 Bien Ya debo estar En la semifinal Supongo Ganamos Y ya estamos En la final Uy Estoy re contra Jodido Aunque depende Cuantos toros haya A veces hay un toro A veces hay Tres toro Cuando hay tres toros Es re jodido Bueno Mejor se Que les digo Todos Si son rinocerontes Pero bueno Yo que sé Toda la vida Se les dijo Todo Te supongo Aunque No sean toros Ni idea Es tres toros Son encima Como le dije Lo más difícil Es casi imposible Sobreír con tres toros Voy a intentarlo Pero No les garantizo Nada Estos toros Hijos de puta Te tiran De uno el paso Los tres al mismo tiempo Encima Nada Voy a intentar A ver Salvo que te golpeen Y de milagro Que ibas en estos Trampolinos Que están ahí Pero No pasa nada Debo el 40 segundos más Ay Ay Casi metida En estos toros De mierda No 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 La puta Que lo parió Si Le dije Que no le garantizaba Nada Me queda Fuera el toque Pero bueno No pasa nada Pasé un buen rato Que es lo que importa Estuvo divertido Y subí a nivel Uh 16 Dos niveles De uno Bueno La verdad Que Estuvo bastante divertido Igual que la otra vez Me gusta mucho Este juego Es un juego Que a lo mejor La gente perdió Un poco el internet Por él Pero siempre me va a parecer Un juegazo Y es uno de los mejores juegos Que habré jugado En mi vida Así que La verdad Que me divertí mucho Bueno Espero que les haya gustado El video Como siempre Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!